Cuando quieran pueden comenzar con las preguntas al señor Sergio Lobera, entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas. Gracias. Buenas tardes, míster. Me imagino que satisfecho porque la Unión Deportiva de Las Palmas ha sacado un compromiso complicado, difícil, ante un gran rival y además remontando una acción con un penalti en contra, que imagino que eso insufla mayor ánimo al vestuario. Sí, contentos porque hemos conseguido una victoria importante, como muy bien dice, contra un rival complicado, un rival difícil, un rival que hasta la jornada de hoy solo había encajado tres goles, un partido donde ha habido un nivel de exigencia altísimo hacia nosotros para poder sacar el partido adelante a todos los niveles y contento por el trabajo que han desarrollado los futbolistas, por el esfuerzo que han demostrado en el terreno de juego, por lo que significan los tres puntos, porque podemos seguir creciendo sumando victorias y la verdad que hoy es un día para estar contento por la victoria. Míster, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha dicho el técnico rival que su equipo no ha merecido perder, ni siquiera empatar, que por ocasiones hubieran sido merecedores de la victoria hoy aquí. Si hubiera dos clasificaciones, una de merecimientos y otra la real, yo creo que sería bastante diferente a la que a lo mejor hay ahora. En el fútbol no todo es merecerlo, nosotros a veces hemos merecido más y no hemos sido capaces de conseguirlo, y es muy relativo. Al final, cuando un equipo te gana 2-0, no creo que no lo merezca. Pero bueno, yo respeto mucho la opinión del míster adversario, aunque discrepe en ella, y yo creo que hoy nuestro equipo ha merecido ganar y además de la forma que lo ha hecho. Buenas noches, Sergio. Enhorabuena por la victoria. Yo tengo dos preguntas. La primera, aparte del acierto, evidentemente, ¿cuál ha sido la mayor virtud que ha tenido hoy Las Palmas para imponerse a este buen Córdoba? Y la segunda, el cambio que se produce en el descanso, la salida de Valerón, la entrada de Nauset, ¿cuál era el origen o el motivo táctico que le motivó a hacer ese cambio? Gracias. Bueno, en la primera parte, en el momento en que recuperábamos el balón, teníamos muy pocos efectivos por delante de él, nos costaba mucho llegar, veíamos a Aranda muy solo, y cada vez que enlazábamos entre líneas en zona de tres cuartos de campo, cuando teníamos que girar y teníamos que mirar hacia delante, nos costaba tener llegada y presencia ya fuera de los extremos, llegada de Valerón de segunda línea. Entonces, en la segunda parte, la intención ha sido un poco de tener mayor verticalidad, mayor presencia en cuanto a acumular más jugadores en campo contrario, y hemos querido dotar también un poquito más en el centro de mayor presión al adversario. Entonces, bueno, hemos hecho ese cambio jugando casi más con un perfil de dos puntas que no con un media punta y un punta. ¿Y la otra pregunta era? Yo creo que si lo focalizamos solo a una, no ganas el partido. Yo creo que es un cómputo general de todo lo que pasa en el terreno de juego, de las diferentes fases que vive el partido, de sobreponerte a un penalti en contra, pero que eres capaz de pararlo, de tener la cabeza fría en ciertos momentos donde el corazón pide otra cosa, pero la cabeza te pide hacer lo que toca hacer para ganar el partido desde el punto de vista de lectura táctica. Y también es verdad que nos han faltado cosas, ¿no? Al final nos hemos metido en exceso atrás, cuando te metes tan atrás, pues bueno, hoy en una contra hemos podido matar el partido, pero normalmente cuando al equipo contrario le das tanta iniciativa y te dedicas única y exclusivamente a defender, y de esa forma, pues a veces puede ser el resultado otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo, a pesar del cansancio al que ha llegado al tramo final del partido, ha tenido casta, ha tenido oficio, ha sabido manejarlo y al final, pues bueno, no solo hemos sido capaces de mantener el 1-0 a favor, sino que lo hemos podido ampliar y matar el partido ya cuando ya era el tiempo. Buenas noches. Suele usted ser un entrenador bastante autocrítico, tanto en la derrota como suele ser normal, pero en la victoria también. ¿Qué autocrítica haría hoy a la victoria de Las Palmas al juego? No la voy a hacer yo, porque ya hay mucha gente que la hace, y hoy lo que voy a hacer es felicitar a mis futbolistas, ser feliz de disfrutar de una victoria, y el lunes, cuando volvamos a entrenar, a mis jugadores le diré aquello todo lo que es mejorable, que son muchas cosas, pero hoy aquí en la rueda de prensa y ante ustedes me hace ilusión no ser tan autocrítico y permitir que todo el entorno, sobre todo el vestuario y de toda la gente de la Unión Deportiva, disfrute de esa victoria, y el lunes ya llegará el momento de hacer mi autocrítica como entrenador a mi gente y en mi vestuario. Por otro lado, ¿qué le parece, qué significa para un canterano, para un plantanito como Tanausú que marque un gol hoy? ¿Cómo, cómo? Perdón. ¿Qué significa que Tanausú marque un gol hoy para la cantera, para los jóvenes? ¿Qué crees usted como entrenador que la aporta? Bonito. Yo creo que son chavales que están trabajando muy bien, son chavales que estábamos diciendo desde hace mucho tiempo que tenían que esperar su momento, creo que su momento ha llegado y lo han sabido aprovechar y yo creo que es bonito el poder ver que pueden participar, que nos pueden dar lo que nos han dado en el terreno de juego. En un año donde se está diciendo que el nivel de la plantilla es de los más altos, se comenta mucho o de que es de los más altos de los últimos años, pues en la plantilla de un nivel más elevado de los últimos años también tienen cabida los canteranos y no solo para estar sino para dar, que nos están dando mucho y tanto el trabajo que han realizado hoy, pues muy contento, que sigan en esa línea de progresión, que sigan con los pies en el suelo y que sigan trabajando de la misma forma que lo están haciendo. Gracias.